Los puntos de venta de Tigo Nicaragua ganan esta Navidad, pues están participando en la rifa de 10 motos Yamaha modelo Crux 110 y 20 bonos en efectivo de 20.000 córdobas. Todos los socios comerciales activos en esta temporada están acumulando acciones por sus compras de recargas, superchit y smartphones de todos los modelos. Se realizarán dos sorteos. El primero está programado para este 10 de diciembre del 2021, donde se rifarán cuatro motos y ocho premios en efectivo. El segundo sorteo se desarrollará el 18 de enero del 2022, donde se rifarán seis motos y 12 premios en efectivo. Los puntos de venta tienen hasta el 31 de diciembre para acumular acciones. De esta manera, Tigo Nicaragua reconoce y agradece a sus socios comerciales la confianza y la fidelidad por su trabajo continuo en este 2021, siempre comprometido en brindar las mejores experiencias, en atención al cliente y promociones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.